Aprendo en casa El sentido del oído, de la vista, del olfato y del tacto Ahora vamos a averiguar ¿Qué es lo que hacen estos cinco sentidos? El sentido de la vista Podemos observar, ver Ver a nuestro alrededor Las plantas, el cielo El sentido del oído nos permite escuchar música Escuchar las palabras de tu mamá El sentido del gusto nos permite saborear Cosas ácidas, alimentos, dulces, amargos El sentido del tacto nos permite sentir Si está caliente o frío, si está suave o áspero El sentido de la nariz nos permite oler Cosas agradables y desagradables Agradables como las plantas Y desagradables como el olor de la basura Ahora dice Yo puedo relacionarme con el mundo Y también puedo conocer el mundo a través de mis sentidos ¿Cómo así? El olfato percibe olores La vista percibe colores y formas El oído percibe sonidos El tacto percibe temperatura y texturas El gusto percibe sabores Ahora vamos a ¿Cómo podemos cuidar nuestros sentidos? Primero, evitar alimentos muy calientes o demasiados fríos Evitar tocarse los ojos con la mano sucia Evitar coger objetos calientes Evitar la exposición de la piel al sol Evitar los sonidos fuertes o que te griten al oído Y evitar meter el dedo a la nariz Ni introducir algún objeto que pueda lastimarte Muy bien Todos estos son cuidados Para nuestros cinco sentidos Ahora vamos a las actividades Relaciona cada sentido con su órgano Utiliza líneas de diferentes colores El sentido del gusto Aquí está El sentido de la vista Y así vamos a relacionar cada uno De los cinco sentidos Ahora dice Dos, colorea la respuesta correcta La vista me permite diferenciar Colores, peso, tamaño, sabor Que nos permite diferenciar Colores Ahora El oído me permite percibir Lindos, agradables, poses o flautas El oído nos permite percibir poses Ahora dice Señala las partes indicadas ¿Qué sentido es este? Sentido de la vista Sentido de la vista El olfato El tacto El oído Y el gusto Ahora En el sentido del gusto Tenemos distintos gustos Tenemos gusto amargo ¿Qué tenemos en el gusto amargo? Café Té Aceite De oliva Esos son gustos amargos ¿Y cómo lo podemos saborear? De la parte de la lengua de atrás Ahí es donde se puede sentir el sabor amargo El dulce El gusto ácido El gusto ácido Se percibe en las partes del lado derecho e izquierdo de la lengua El gusto salado En la parte de la lengua del medio Y el gusto dulce en la punta de la lengua Ahora ¿Qué nos dice? En ejercicio 4 Menciona dos sabores que permite percibir el sentido del gusto Tenemos Los antes mencionados Tenemos dos Gusto salado Y gusto dulce Y también tenemos dulce Amargo Y ácido Ahora dice Profundiza Ejercicio 5 5 Completa El sentido del tacto nos permite percibir Temperatura y textura El tacto está en toda nuestra piel Muy bien Ejercicio 6 Marca con una aspa los colores Olores que son desagradables El olor del cigarro y el olor del pescado El olor de la fruta es agradable Y el olor de la torta también es agradable Dibujo una carita feliz en los olores agradables Y una carita triste en los olores desagradables Vamos a hacer caritas ¿Cuáles serían las caritas felices? El olor de la comida El olor de una manzana Y el olor de las plantas Y la carita triste sería el olor de las basuras Muy bien Ejercicio 8 Dice Dibuja dos cuidados de los sentidos No tocarse los ojos con las manos sucias Ahí está Y me van a dibujar otro acá al ladito Demuestro mis habilidades ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué sentido es el que vamos a utilizar? Cuando utilizamos un teléfono ¿Qué sentido utilizamos? El oído Y cuando vemos la televisión El sentido de la vista Muy bien Ahora dice Dibuja los sentidos del tacto y del olor de la fruta Y escribe cómo podemos cuidarlos Este es el sentido del tacto ¿Cómo podemos cuidarlo? Evitando coger objetos calientes El sentido del olor Evitar meter el dedo en la nariz Ni introducir algún objeto que pueda lastimarte Ahora dice Dibuja tres objetos que puedas reconocer a través del oído ¿Qué podemos reconocer a tres oídos? El sonido de un silbato El sonido de una campana Dibuja tres objetos que puedas reconocer a través del gusto Por ejemplo Podemos ver el sentido del gusto de un helado O un Una naranja Muy bien Muy bien Recuerda que estos son los cinco sentidos Sentido de la vista Sentido del tacto El sentido del olfato El sentido del gusto Y del oído Altyazı M.A. El sentido del gusto Gracias por ver el video.